hoy tenemos una invitada especial en exclusiva tenemos a nancy hernández candidata a diputada del partido gana ahora le vamos a dar las cámaras a ella para que nos diga qué es lo que andan haciendo aquí en la plaza libertad hola gracias youtuber salvadoreña muy conocida como youtuber este día andamos en las calles de san salvador verdad queremos apreciar nuestro país y que todos ustedes conozcan la plaza libertad donde nos encontramos esta noche y comentar que tiene nancy de martínez candidata a diputada por san salvador llevo la casilla 5 de parte de gana te cuento que el partido gana es un partido que está haciendo mucho con nuestra población hoy en vivo sabemos que el diputado hierro gallego lleva la casilla uno nos está apoyando desde la asamblea legislativa en el tema de seguridad quiero ser parte de la asamblea legislativa quiero que me permita hacer tu voz dentro de la asamblea legislativa por eso vengo este día de este sector a que me permitas escucharme que me permita conocerme y que sepas quién soy en realidad tengo una familia humilde y para mí es un gusto de estar acá en el centro de san salvador soy parte de vivo en el distrito 5 y actualmente me encuentro disfrutando de esta noche aquí en el sector es un sector muy conocido como ustedes pueden ver muy alegre está muy seguro y estamos viviendo en un paz de seguridad así que como candidatas a diputadas por san salvador que digo que es uno de nuestros proyectos llevo lo que es el plan de seguridad llevamos lo que es la niñez familia y adolescencia llevamos también el tema de lo que es la discapacidad y te comento también que uno de los apoyos es la juventud la juventud hoy en día necesita el apoyo de nosotras quiero que me permitas verdad dentro de la asamblea legislativa ser tu candidata a diputada por san salvador la casilla 5 así que te comento un poquito de lo que estamos haciendo nosotros estamos en el tema de acumulación estamos recorriendo todo el distrito de san salvador estamos recorriendo los seis distritos y los municipios que es lo que estamos haciendo haciendo visitas casa por casa estamos escuchando las necesidades que tiene toda la población ciudadana así que vamos caminando conociendo y conociendo las necesidades porque porque no queremos ser de los mismos y ser del montón queremos ser lo que somos que conozca que somos personas sencillas personas igual que ustedes los que están detrás de las cámaras de los que hay que nos conozca así que gracias permíteme hacer la voz de la asamblea legislativa así que soy nancy de martín de aquí a ti gracias buenas noches mi nombre es jacalín peraza y he visitado acá este lugar tan renombrado a nivel internacional como es nuestro nuevo centro histórico y parque libertad yo veo todos los vídeos de la youtube de todos acá y este día decidí venir a bailar un ratito con el catrín con el magnate con todos estos personajes yo estoy corriendo como candidata a diputada por el partido gana en la casilla número 10 soy la guerrera del partido gana porque esto se sabe dar aquí en el vivo es parte de esto entonces estoy muy contenta venir a compartir soy la guerrera que tiene dentro de su plan y el partido gana soy sobreviviente a cánceres y para mí es muy como no puedo decir como que fuera un sueño estar compitiendo dentro de la planilla de candidatos a diputados porque una de mis visiones es poder llegar a la asamblea legislativa y velar por decretos como el que yo estuve por ejemplo el decreto 7 24 que me protegió con trabajo a distancia entonces soy parte de la población vulnerable y lo mejor para mí es poder trabajar desde la asamblea con propuestas de ley a favor de la población vulnerable también dentro de la procuraduría general atiendo a la población sorda con un celular especialmente para ellos para que lo puedan accesar a los servicios de la procuraduría con lenguaje de señas entonces la población vulnerable es mi fuerte y llegar a la asamblea para trabajar con las leyes protectoras para ellos ese es uno de mis objetivos además de todo lo que podamos aportar para legislar que nuestro presidente pueda seguir legislando como hasta ahora lo ha hecho siendo el presidente el mejor presidente del mundo y formar parte de ese equipo de trabajo de la asamblea para mí va a ser un honor y una bendición así es que con la youtuber saboreña una mujer emprendedora quien yo admiro decidí escogerla usted porque entre mujeres tenemos que apoyarnos creo que sólo usted y otra youtuber acá pero la escogí a usted para que sus suscriptores yo también ya me suscribí ahí me pueden buscar en mi historial sus suscriptores puedan conocernos también que las mujeres que estamos participando en la política de nuestro país también nos venimos a divertir acá así es que a todos un besito un fuerte abrazo y espero una próxima oportunidad para podernos encontrar y dar un nuevo contenido para sus suscriptores besitos a todos yo ya bailé con el catrín con el magnate con el dulzaro con joselito sólo que con el catrín me dio un poco de miedo por bueno con ambos porque ahí estaban las meras tóxicas pero ninguna me tocó estoy sana y estoy sanita y le dije a la youtuber sáqueme de ahí porque hay peligro ya la tóxica ya llegó pero ya estoy aquí así que no y yo la castilla 10 la de mes y le di a mes y que no andaba su camiseta porque él es mi número la castilla número 10 como gana como mujeres en política como decimos nosotros mujeres así que esperamos que nos permitan ser parte de esta historia de esta nueva renovación de este nuevo pensamiento y sobre todo el apoyo al 100% a nuestro diputado viernes gallego castilla 1 castilla 5 castilla 10 la guerrera gracias youtube salvadoreña no te cuantas si queremos qué pasa miro chus para tu lente qué tan encendido mi hermana mi hermana mi hermana de ella vamos a hacer el pechocho no te cuantas 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 Y yo no sé a quién amar Me hacen delirar Me hacen delirar Todos los ángeles de mi amor Que hay en el corazón Hermanita ¿Por qué no van a tomarle? ¿Por qué no van a tomarle? ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva a mi cumbia! No me muevas el corazón Me llevó su vida a la fin Fica no sé a quién productivity Me hacen delirar Todos los ángeles de mí amor No deja el gases por ganar Ojalá que gane Y para que así todos ganamos ¡Ya tiene la capa! ¡Ya tiene la capa! ¡Gracias, gracias que sí! ¡Oy, sana y salva! ¡No me atacó a mi amiga! ¡Ni la otra! ¡Ni la otra! ¡Pero si está hablando así la van a atacar! ¡Diana, Diana! ¡Jacky! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana, Dion! ¡Jacky! ¡Felicciones! ¡Jacky! ¡Estamos a la orden para su... ¡Gracias! ¡Ya sabes! ¿Cómo va a decir? ¡El abrazo del hombre! ¡Qué bárbaro! ¡No te enamoraré de mí! ¡No te enamores con tu hombre! ¡Ay, viene la chiquitina! ¡Hola! ¡Bueno, vengan a decir! ¡Me saludo a su hermanita! ¿Cómo no? ¡El distrito me viene! ¡Y a los 628 me dijo ella! ¡Sí! ¡Masaludio! ¡Adios mis youtubers! ¡Adiós mis youtubers! ¡Y a ti! ¡Ay, me saludo a su hermanita! ¡Fíjense! ¡Cámonos! ¡Sí! ¡Estamos destacados! ¡Adiós! ¡Estamos destacados!